Esto tiene pinta de boss. Esto es boss. Además sé cuál es. Guapísimo. Este es el único boss que he visto. ¿Qué? Ya se lo tiene ahí. A ver, me ha curado, ¿no? Vale, cuando ataca, vale. Creo que ya le cogió el tipo. Ahí no he podido hacer nada. Venga, ya es mío. A la primera, gente. Justito, ¿eh? Justito, pero guay. Requiem a Eternam.